Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de marxis.com. Por Jorge Martín. Para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un Fantasma Recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la campaña de las elecciones parlamentarias británicas que se celebran el 8 de junio y que ha empezado a tener un poco más de interés. Hoy se presenta oficialmente el programa laborista que ya ha sido filtrado y que contiene medidas muy progresistas, entre ellas la abolición de las tasas universitarias, una inversión masiva en el sistema de salud, el NHS, y la oposición a su privatización que quieren llevar adelante los conservadores, la renacionalización de empresas privatizadas como por ejemplo el servicio de ferrocarriles, el sistema postal y las empresas energéticas, la construcción de 100.000 viviendas municipales al año con rentas sociales y el control de los alquileres privados, un impuesto que llaman impuesto Robin Hood a las grandes empresas que pagan bonos extraordinarios a sus directivos, la restauración de todos los derechos sindicales que Margaret Thatcher abolió, salario mínimo de 10 libras a la hora y la abolición de los contratos de cero horas que aumentan la precariedad en el Reino Unido. El eslogan de la campaña es claro, para la mayoría, no para la minoría. Y está generando un entusiasmo creciente, se nota un cambio del ambiente general de la campaña. Mientras que las intervenciones de Theresa May son totalmente controladas y en aquellas pocas instancias en las que se relaciona con el público, la gente le dice que apoyan a Corbyn y critica la política de ataques brutales y austeridad de los conservadores, Jeremy Corbyn está consiguiendo un entusiasmo grande y actos cada vez más masivos. Ayer, por ejemplo, día lunes 15 de mayo, estuvo en dos sitios, uno un pequeño pueblo de Hepden Bridge con 4.500 habitantes, en el que cientos y cientos de personas desbordaron el aforo de la sala que se había reservado para su discurso y tuvo que hablar fuera, desde un balcón a la multitud congregada que llegaba hasta más allá del puente que cruza, del río que cruza este pequeño pueblo. Posteriormente, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se reunieron en la ciudad de Leeds, también desbordando totalmente la sala que se había alquilado para la reunión. Llegó al estilo de una estrella del rock. La gente había ocupado todo el aparcamiento del club social donde se iba a realizar el evento y más allá ocupaban prácticamente todo el parque colindante. Había gente subida en los árboles, gente subida en los tejados de las casas para poder ver y escuchar al dirigente laborista que se dirigió a la multitud en un tono entusiasta. Cientos, quizás miles de activistas, están haciendo campaña puerta a puerta, todas las tardes, todos los fines de semana, de una forma bastante planificada y organizada, dirigiéndose principalmente a aquellos escaños que se pueden ganar o que se tienen que defender contra los conservadores. En esta campaña, los jóvenes tienen la clave. Entre todos aquellos grupos de edad de 18 a 49 años, el Partido Laborista de Corbyn está por delante de los conservadores. Pero estos grupos de edad son también los sectores donde hay mayor abstencionismo. Los estudiantes, por ejemplo, apoyan a Corbyn por un 55%. En los últimos días se ha hecho una campaña bastante fuerte para aumentar el registro electoral de los jóvenes y de los estudiantes. Se calcula que si hubiera un 30% de aumento del voto joven, eso cambiaría el balance global de la campaña y permitiría al Partido Laborista ganar. No se puede ahora mismo decir exactamente qué es lo que va a suceder. El sistema electoral británico es bastante complicado. Y además el hecho de que sea un sistema mayoritario en circunscripciones de un único candidato favorece en general a los conservadores. Pues hay muchas circunscripciones rurales de derechas donde los conservadores siempre ganan. Pero sin embargo, sí hay que decir que la campaña está cambiando. La campaña de Corbyn se empieza a parecer más a la campaña de Melenchon con actos públicos masivos, con un seguimiento muy fuerte entre la juventud y la gente se está empezando a organizar por su propia cuenta para hacer campaña puerta a puerta y con diferentes iniciativas para registrar a jóvenes para que voten, etc. El motivo es claro. Hay un rechazo enorme a las políticas de austeridad y de recortes que los conservadores han seguido durante mucho tiempo. Primero en coalición con los liberal-demócratas y ahora en el último periodo en solitario. El Partido Laborista ha recuperado, ha ganado 10 puntos porcentuales desde el inicio de la campaña y por lo tanto la campaña está totalmente abierta. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de marcis.com Por Jorge Martín Para Mientras Tanto y Por Si Acaso La fundada de marcis La fundada de marcis La fundada de marcis творit La fundada de marcis La fundada de marcis Queremos péri, tiene durante lucha La fundada de marcis y el elemento Queremos Ve La fundada de marcis Portada de marcis Paz Lo